Empiecen ya a abrir las ruedas hoy en esta noche Vamos a empezar a bailar, eso se llama y se titula Las guitarras de Dani Feliciano, el señor de las sopas maruchan Las guitarras de Cheo Feliciano Y dice ¡Unicidad es magnífico! ¡Unicidad es magnífico! Amigos nuestros de Pulses Magnífico, bienvenidos a un nuevo video Estamos de regreso a las aventuras sonideras aquí en Toluca Estado de México Y estamos aquí al lado de, ¿cómo se llama este lugar? Al lado del rastro, pista al rastro, creo que sí se llama Donde se está llevando pues el aniversario de sonido de la conga Y vamos a pasar a la pista a ver cómo está armando Pedro Perea Y presentarles el nuevo transporte que está presentando Recuerden quedarse hasta el final del video Y no olviden Suscribirse, darle like y darle campanita Así que ¡Iniciamos! ¡Publicidad es magnífico! Así es mis amigos y con la sorpresa de que Pedro Perea está estrenando pues unidad de transporte Este gran trailer que tenemos aquí a nuestras espaldas Recordemos que pues él tenía dos Thornton Dos Thornton parecidos a los que tenía sonido Samurai Pero ahora nada más se está presentando uno Y un nuevo trailer El cual estamos viendo con el logo gigante de sonido de la conga Un rótulo clásico, lo podríamos llamar así Ya que pues actualmente pues varios sonidos Optan por estampar estas unidades Y sonido de la conga Pues se queda con lo tradicional Que solamente es poner el logotipo del sonido En un solo color Que es algo que Podríamos decir que es tradicional en el ambiente de los sonidos Y muchas veces lo hacen a mano Ahorita estamos viendo que pues es un estampado con vinil Y del otro lado vamos a pasar a ver la unidad De las que todavía Conserva De estas unidades de tipo Thornton La cual es donde trae la planta de luz Esta es la otra unidad Que les comentaba En estos días pues Veíamos en las redes sociales Que sonido de la conga Había adquirido nuevo equipo de iluminación Había renovado cabezas móviles Y también había renovado láser Esta es la unidad Tipo Thornton De la marca Kingworth De la que todavía conserva La otra pues Suponemos que la La llegó a poner a la venta Ya que pues son unidades Que ya tienen bastante tiempo Circulando con sonido Sonido la conga Vamos a pasar de este lado Para ver las unidades De sonido Caribe 66 Así mis amigos Y de este lado pues El Thornton de sonido Juventud Sonidera Un sonido que Pues en la zona de Toluca En la zona de aquí Del aeropuerto San Matos, Zacatipan Es un sonido muy popular Y que pues cuenta Con un equipo de audio También muy potente Muy bonito Con bastante iluminación Y en cuanto a la locución Pues hemos visto Que el sonido Juventud Sonidera También ha evolucionado bastante Y que pues está presentando Un estilo nuevo Y más con el estilo WEPA Que también es algo Que está presentando mucho Juventud Sonidera Este es su transporte Es un Thornton De la marca Ford Y en el cual transporta Pues su equipo de audio Sonido Juventud Sonidera Y de este lado pues El transporte Los dos transportes De Caribe 66 De Don Caco Por ahí vimos Vimos que Al parecer ya Se va a comprar Su Su Este Su tracto Ya que pues Como lo comentaba Él pues Él renta Los tractos Las cajas Si son De Don Caco Y su pandilla Pero pues Los tractos Pues si son Son rentados Acá está Los camerinos Del staff técnico Ahí en la parte de abajo Ahí es donde ellos Se transportan Pues vemos que Pues si es algo Algo riesgoso Porque van a ras de suelo Pero pues así es Como se vive Pues en el ambiente sonidero Se transporta El staff técnico Y muchas veces Cuando traen Este Cabina El tracto Pues ahí es donde Ellos llegan A dormirse Pero en algunos casos Viajan en la parte Baja de la caja Y es Pues básicamente Si es un riesgo Porque van a ras de suelo Y Pero pues así Se la viven El staff técnico Y el ambiente sonidero De este lado La otra unidad Y el staff técnico También ya Ya haciendo acto De presencia Recordemos que pues Caribe 66 Pues hizo una gira En Estados Unidos Hace un año Y pues que se la estuvo Rifando ahí a ese lado Y estas son las unidades De Caribe 66 Y ya dentro de aquí De la pista Pues ya vemos El equipo de audio De Caribe 66 Juventud sonidera Y al fondo El equipo de Sonido La Conga De este lado El equipo de Caribe 66 Que está presentando Cuatro módulos Grave tipo Yorby Caja Ampolli La verdad no sabemos Cuántos Pero pues está presentando Pues este gran equipo De audio Sonido Caribe 66 Se está presentando Con bastante iluminación También Y pues solamente Pues las pantallas Y ya dentro de la pista Nos dimos cuenta Que pues está el equipo De audio De Atlantia De discotec La gente de Atlacomulco Presentando la música De discotec De este lado Pues presentando Su equipo lineal Su audio Y pues también Que está estrenando Pues estructura nueva Como vimos en una transmisión Héctor Valdés Y toda la gente De Atlantia Renovó Renovó pues estructuras Renovó pues estructuras Por eso decía Como que se ve raro Está acomodo Pero no Es porque Trae Es el equipo De Atlantia El que está acomodado Aquí en medio Presentando pues Sus pantallas De escenario Y de este lado Pues el equipo De audio Y iluminación De sonido La conga Y vamos a bailar Dentro y fuera Del Ecuador Hermoso Que como les comentamos Pues estaba presentando Estrenando Iluminación Y por ahí Estamos viendo Al fondo Unos láser Unos láser Que De la marca Simple LED Que hacen unos efectos Muy buenos Ahí vimos en una transmisión Que es el primer sonido De aquí De la república Que va a estrenar Este láser Digamos así Multifuncional Que son seis lásers Unidos Y que Hacen unas formas Muy chidas A ver si vemos Buscamos la transmisión De simple LED Y Les ponemos unas imágenes De como se ve Este equipo de audio Aquí está la cabina De Sonido de la conga La gente Del piñón De los baños Presentando Pues dos módulos Con Sus clásicos Cajones Tipo turbo Ampolli Y su escenario Impresionante Que pues obviamente Ya con la iluminación Y todo pues se ve Majestuoso Y esto es lo que se está Presentando Ahí aquí En Toluca Estado de México La gente De producciones Nueva Era Lo está haciendo posible La conga Atlantida Caribe 66 Y sonido Juventud Sonidera No importa Como vinimos Pero llegamos Y pegamos Esperemos que les haya gustado Mucho este video Recuerden suscribirse A nuestro canal Seguir nuestros videos Darle like Y compartir Esto es Publicidades Magnífico Y nos vemos En la próxima Bájate de ahí Pero que sentimiento ¡Bú, bú, 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 bú!